que te prepara los partidos y cada partido te lo prepara diferente y te lo prepara de la manera para para ganarlo te dice vamos a jugar así va a pasar esto y nos vamos a mover así y después a la cancha y pasa hay técnicos que son muy buenos que tácticamente saben muchísimo te paran el equipo pero esta parte de eso tenía que que te decía lo que los movimientos que tenía que hacer dentro de la cancha para atacarlo y lo que iba a pasar y después pasaba y qué es lo que te enseñó pep es decir vos acabas de decir que te enseñó que por ejemplo me enseñó lo que hablamos de táctica muchísimo yo cuando llegó él tenía 18 19 años y y jugaba por cómo jugaba yo me movía a lo que a me parecía y a lo que yo entendía que tenía que hacer cuando llegó él me ordenó nos ordenó que de una disciplina digamos dentro de la cancha sí a mí y a todo nos hizo jugar de una manera que que quedó visto por todo el mundo ¡Ahí me compara! ¡Vamos a explicar! ¡Lo siento! ¡Gracias!